¿Soy la única que lo ve? ¿Es una sirena? ¡Es un tritón! ¡Guau! Este tritón es muy lindo. ¡Es como Justin Bieber! ¡No puedo dejar de mirarlo! Chicas, ¿me dirían dónde está el océano? ¿Sí? No, estoy libre. ¿Debo ir al trabajo ahora? Está bien, ahí estaré. Adiós. ¡Oye, espera! ¡Papá, ¿a dónde vas? Al trabajo. Intentaré ser rápido. ¿Y qué hay del baño? Cuando vuelva, te bañas. Oh, bueno. No nos bañaremos. ¡Puedo hacerlo yo sola! ¡Oliana, no! ¡Oh, chicas! ¡Tienen que venir a ver esto! ¡Oh, guau! ¿Soy la única que lo ve? ¿Es una sirena? ¡Es un tritón! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Guau! Este tritón es muy lindo. ¡Es como Justin Bieber! ¡No puedo dejar de mirarlo! Chicas, ¿me dirían dónde está el océano? Bueno, ¿quién de ustedes, chicas lindas, me ayudará? ¡Ah, ya puedo ayudarte! ¡Espera! ¿Por qué tienes que ser tú? Soy buena en geografía. Te ayudaré. Escuchen, pequeñas. No estás un nivel. ¿Cómo? Te mostraré un poco de mi nivel. ¡Oh! Tómenselo con calma. Sé que soy un tritón, pero elegiré solo a una de ustedes. ¿Está claro? Vayan ahora a casa. ¡Oh, claro! Voy corriendo. ¿Me ves? Ustedes discutan. Y yo... ¡Detente! Bueno, ya esperen. Sé lo que haremos. En el océano de donde soy, las chicas luchan para ganarse a los chicos. ¡Oh! De haberlo dicho antes. ¡Oh! ¡Tómalo con calma! ¡Así no! Haremos un desafío. La que gane las tres rondas, obtendrá al chico más guapo del océano. ¡Aceptamos! ¡Excelente! Primera tarea. Un tritón hambriento es un tritón enojado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tráiganme algo para comer! ¡Sorpréndanme! ¡Tienen 30 minutos! ¡Qué tontas! ¡Qué des el cambio! ¡Listo! Conseguí estas algas frescas del océano. Venía empaquetado, ¿no? ¡Nadie te preguntó! ¡Mmm! ¡Me gustan las algas! ¿Lo ves? ¡Aquí tienes! ¿Qué es esto? Es agua dulce. ¿En serio? Ah, es tan rica. ¿Lo ves? Gracias, quédate con el cambio. ¡Déjenme pasar, perdedoras! Tengo la mejor comida para ti. Te pedí sushi. ¿Qué es eso? Es sushi y rollos. ¿Pescado? Sí, el pescado más fresco. ¡Rayos, Juliana! ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió darle pescado a Usemi-Pez? Bueno, no pensé en eso. Huele rico. A ver. ¡Juliana! No quiero tirarlo. Igual no lo comerá. Bueno, segunda tarea. Deben darme una sorpresa. ¿Qué miran? ¿Qué puedo conseguir para un chico de pelo largo? ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¿Qué? ¿Qué se te ocurrió? Ah, no te lo diré. Empaca tus cosas. Yo ganaré. Ah, piensa, piensa. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué, qué, qué? Hmm, es estúpido. Pero es una idea. Debería intentarlo. Ok, bueno. Jeans de la última colección. Harán juego con tu camisa. Lo sé. A los chicos les gusta la ropa. Y estos son de marca... ¡Genial! Pero, ¿cómo se supone que lo use? ¿Qué tal? Si te salen piernas. Gracias. Bueno, alguien perdió. ¿Y qué hay de ti? ¿Y la sorpresa? Aquí. ¿Un tenedor? ¿Has visto demasiadas comiquitas? ¡Oh, por Dios! ¡Es un tenedor! ¡Oh! ¿Pero qué? Empaca tus cosas. ¡Aquí está mi sorpresa! ¡Tu hermoso cabello necesita un secador potente. ¡Ahora! ¡Uliana, no! ¡Uliana, no! ¡Para! ¡Uliana, basta! ¡Tu cabello! ¡Tritón! ¡Tritón! ¡Uliana, ¿qué has hecho? ¡Está seco! ¿Qué tal si... ¿Lo regamos? ¡Sí! ¡Uy! Creo que ya perdí. Bueno, última tarea. Mis monstruos terrestres. Imaginen, tú y yo en alguna isla desierta. ¡Dios, no! Pueden llevarse cualquier cosa. Solo una. ¿Qué cosa sería? No tengo idea. ¡Ah, lo tengo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Esta es mi casa! ¡Cerró! ¡No es justo! ¡En la guerra y en el amor, todo se vale! ¿Oh? ¿Hm? Bien. ¿Qué me llevo? Yo llevaría mi tarjeta. Compraríamos todo lo que necesitemos. ¡Ja, ja! ¡No hay tiendas en la isla! ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo rayos viven ahí? ¡Nadie vive ahí! ¡La isla está desierta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Prepárate para perder. ¡Kibbo, ven aquí! Bueno, te presento a Kibbo. ¡Oh, buen chico! Casará y asustará a... ¡Los depredadores! Buen intento. Pero no es una cosa. ¡Ja, ja, ja! Igual lo ganarás. Aquí. ¿Para qué es eso? ¡Ah! ¡Qué graciosa! ¿Por qué te ríes? Es un objeto. Una maleta. ¿Y qué harás con ella? ¿Dormirás ahí? Es buena idea, pero no. Puedo hacer muchas cosas con los objetos que hay adentro. Puedo vivir medio año en la isla desierta. Pero eso sería trampa. ¿De dónde sacaste la maleta? Cerré la casa. Siempre la llevo conmigo. ¿Quién sabe cuándo la necesitaré? Como ahora. La maleta es un objeto. Y no había reglas sobre eso. Bien hecho. Bueno, después de tres tareas, cada una tiene un punto. ¿Qué haremos? No hay nada en qué pensar. Yo gano. ¿En serio? Mi regalo fue el mejor. Le gustó más que los demás. Tengo la maleta. ¡La maleta! Obviamente yo no debería ganar. ¡Es obvio! ¡Chicas! ¡Holía en la casa y la matazón! ¡No sé por qué! ¡Pero todavía en las silenciales! Chicas, ¿se durmieron ahí? ¿Y si les da una insolación? ¡Entren ahora! ¡No! ¡El baño! ¿Acaso fue un sueño? ¡Hola, chicas! ¡Chucha! ¡Ya veo! ¡Papá! ¡Hay un chico en la piscina! ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá! ¡Papá! Amigas, ¡por siempre! ¿Disfrutaron el episodio? Entonces, denle me gusta. ¡Cuántos más, mejor! ¡Cuántos más me gustas tenga el video, más rápido habrán nuevos videos! ¡Yu-hu! ¡Videos nuevos! ¡Sí! Y mejor, deja los comentarios en la comunidad de... ¡Youtube! No sabemos cuándo YouTube habilitará los comentarios para todos. Los mejores comentarios aparecerán en el siguiente video. No olvides tocar la campanita. Así no se pierden los videos nuevos. ¡No se pierdan los nuevos videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Los amamos a todos! ¡Adiós!